Prepárate para risas y anécdotas, el podcast donde el entretenimiento y las historias divertidas se encuentran. Ven y descubre las anécdotas más locas, las risas más contagiosas y las experiencias más sorprendentes. Un espacio donde la diversión no tiene límites. Te garantizamos que no podrás parar de reír y recordar. ¡Suscríbete al canal! Soy nuevo en esta sección, quiero que nos vayamos por una tangente que yo le sepa entender. No, si es por la tangente entonces ya fue bien. Ya fue. El tema es, ¿de qué quieres hablar el día de hoy? Aquí es de lo que sea sin ahondar en los videojuegos. Exactamente, sí, porque a ti te puedes hablar de videojuegos y ya me tienes hasta la madre de puros pinches videojuegos, cabrón. Pues, ¿y no no existiría GamerMex? Bueno, aparte de que se publica en GamerMex, no depende de GamerMex porque se publica en Spotify y en Amazon Music. Y nos está patrocinando Amazon Music. ¡Oh! Ese de Amazon Music me tiene hasta la madre porque cada vez que le digo a Alexa, obviamente sin suscribirme, siempre que le digo Alexa ponme tal, que te tienes que dar en Amazon Music por tanto dinero, me tiene hasta la madre. ¿Para darle? ¿Para que no salgan comerciales? Si, si, apoyes aquí al canal y al podcast. Pero bueno, vamos a hablar de cosas diferentes, de todo. Vamos a hablar de cosas diferentes. Y bueno, ¿qué chingados has hecho por todos lados, güey, que te desapareces? Y yo me pregunto, ¿es tan cabrona, güey? O sea, yo nomás tengo esa duda, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona, en un sentido común, en su fiel cabal, tenga un mes de vacaciones o más? ¿Cuánto llevas de vacaciones, güey? No nomás, eso está cabrón. A ver, cuéntanos. Oye, pues sí, fíjate que regularmente yo siempre he salido, he salido por lo máximo tres semanas de vacaciones. Y creo que la vez pasada, lo había mencionado, ya vas a entrar a la nueva ley. De que, la nueva ley de que según ya son más días. Menos. Menos días, bueno, más días de vacaciones. Vacaciones. Entonces, la empresa donde yo trabajo, dijeron, y madres, me voy a meter en un pedo por las demandas. ¿Cuándo se despide a un cliente, a un trabajador? Eso no lo dijeron. Nosotros lo sacamos de conclusiones y por la base de experiencias de otros compañeros que ya nos trabajan ahí. Me dijeron, no mames, estos güeyes ya como la nueva ley son más días. Estos güeyes, los que les debemos días de por sí, los que llevan años, les debemos toda una vida. O sea, para no tener temas, saben que le vamos a pagar ya todos los días que les debemos. Entonces, dijeron, a ver, bueno, el changuito agarra y le dijeron, a ver, ¿tú cuántos días tenemos? Nosotros tenemos una aplicación, no nos dicen qué días. Luego, yo tengo 30 días. Hábiles. Y fíjate que no me tocó en, como otros compañeros que le tocaron sus 30, por ejemplo, que si le debían, un ejemplo, 30 días. Pero, ¿qué viene que el puente, por ejemplo, en semanas de muertos? Exactamente, exactamente, y se recorren más, más los domingos. Pues, a mí me la pelé y solamente son 29 días. ¿Por qué? Porque agarré un día porque, bueno, lo ocupé. Vas a decir, ah, entonces sí se puede. Tú me has dicho que si puedo yo tomar algunos días a vacaciones. No, porque fue una operación de mi mujer y fue más, ¿cómo se dice? De fuerza mayor, por eso agarré un día. Desde la nariz. Y como fue ambulantor, ¿cómo se dice? Ambulatoria. Pues desde un día para otro. Entonces, pedí un día y eso fue de sí o sí. Entonces, me quedaron 29 días. Me los dieron y como son, este, ¿cómo sé, cómo dije? Pero para que veas que la pinche empresa no le pierden, ¿no? O sea, tú pediste un día, podía haber sido un día económico. Bueno, así lo llamamos así para pedir un día que no te lo descuenten. Un permiso laboral, por decirlo así. Y los culeros dijeron, no, ni madres, güey. Te lo tomamos como vacaciones y vete a la verga, ¿no? O sea, no le pierden. Ah, si no le pierden. Porque si yo digo un permiso, decían, ah, ah. O sea, mejor tómalo de vacaciones porque si no te lo descontamos, puto. Exactamente, te voy a decir que no somos tu papá ni tu mamá para darte permiso, güey. Aquí te lo descontamos. Contamos de lo que tú tienes. Exactamente. Entonces, me lo descontaron de un día. Voy a decir, va, entonces tenía 29 días, más los días. Bueno, son días hábiles, pero como no se cuentan los domingos, pues son en total, para no hacerte largo. Hasta los contaste. Exactamente, son 34 días. A la verga. No, es para que vean el cinismo de la gente. La huevonada de la gente. Híjole, pero no, mira. Muchos dicen, te vas a borrar en tu casa. No, gracias a Dios tuve, bueno. Te dan tu primera vacacional y lo que tengas ahorrado. Tuve bastante capital para... Por eso no me he comprado mi Xbox. Mi Xbox esta. Mi Xbox Series S. Si vieran la cara que pone ahorita que dice que no tiene Xbox. No mames. Ah, antes de que me regañes, este... ¿Yo por qué? Me fui a gastar dinero. Me fui a gastar dinero. Gasté como rico en Cholula, Puebla. Me pedí algo a mi hija, mi mujer. Ah, sí, cómelo, cómelo. Gasté y dije, ay, cabrón. Te gasto un chico de dinero, así no es por decir todo que sí. Dije, hace... Fíjate, hace... Precisamente es una semana. O sea, todas las utilidades valió... Eso y más valió verga. Y más valió verga. O sea... Hace tres días... Ah, cuando me mandas un mensaje que dijiste... ¿Ese puto no ha comprado su Xbox Series? ¿Qué pedo? Y de hecho no fue por mi mujer. De hecho mi mujer me dijo... ¿Por qué no te compras el Xbox? ¿Y por qué no te lo compras? Yo dije... Tienes razón, me voy a dar un... Y sí me lo dijo. Es que siempre somos nosotros y... Ay, siempre me dice eso, pero... Pues cuando vamos a salir, pues me exigen y... ¿Quién paga? Pero fíjate, yo quería... Ah, porque estaba... Ella me dijo... ¿Y por qué no te compras una... Esas nuevas... ¿Cómo se le llaman? Gamepads. No, es además que son como los... Los controles de las maquinitas. Sí, las... Estas... Estas... Tabletas gamers. Ah, tabletas gamers. Que tienen como... 300.000 juegos. 300.000 juegos de arcade. Exactamente. Y he visto que son muy buenas. O sea, muy buenas porque emulan muy bien el juego. Dije... Ah, pues sí. Pero estaba... Y fíjate... Hace... Exactamente de hace tres, cuatro días. De hecho, cuando me mandas el mensaje... Estaba yo viendo en Isasaga... Videos de Isasaga que ahí venden las... 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 No sabemos cómo se llaman, pero... Tableros. Los tableros. Dije... Ay, yo creo que sí conviene. Me voy a comprar una... Pero dije... No. ¿Sabes qué? Mejor me voy a comprar mi Xbox Series S. Y cuando me lo compre... Le voy a decir... Ya está. Ya tengo mi Xbox Series S. Porque no le quise. Dije... Le voy a comprar... Le voy a decir... Ahí está mi Xbox Series S. Al otro día... Al otro día... Ya me había... Anteriormente me había dicho a mi hija que le dolía la muela. Que sentía dolorcito. Ya le había comprobado... Para que vean que este güey viaja en el tiempo. Antes, después... Sí. Oye, exacto. Es que así va. Cabrón, güey. No más. Fíjate. Anteriormente ya... Yo la llevo a una odontopediatra. Que por cierto, yo no sabía que existía dentistas que son especializadas. Odontopediatra. Verga, cabrón. Que son los dentistas especializados en niños. Yo no sabía que existía esa madre. Mi mamá me ponía un clavo y me mandaba... Bueno, sí me mandaba el... A ver, a ver. Un clavo de... Para que se me quitara el dolor. Pero clavo de comida. De comida. Ah, sí. O sea... No, mames. Señora salvaje, te ponía un clavo. O sea, cállese, cabrón. Vais a la escuela, ¿no? Bueno. Estaba yo, dije. Me voy a comprar mi Xbox Series S y le voy a demostrar a Draco que ya sí me lo compré. Porque está chingada. Y aparte yo quiero. Y mi esposa me dijo. Pues cómpratelo. Ah, bueno. O sea, todo el mundo decía que sí. Que sí. El 0,90% de que sí. Y yo dije que sí. Y vino. Pasó. Bueno, ya te había contado. Y yo lo llevo a una odontopediatra. Me ha sacado dinero del trasero. Como no tienes una idea. No lo sé. Y no me gustaría imaginarlo, ¿eh? Ok. Definitivamente. Me dijo, y espérate, la pediatra, porque yo la llevo a una pediatra, una vez cuando la fuimos a... Ah, de hecho, cuando salí de vacaciones, como los tres días se puso mal. Y cuando la fuimos a la pediatra, me dijo, oye, tiene inflamado a los... La sencilla. Y me dijo, ¿por qué? ¿No le duele? Y nosotros, no. Pues no nos ha dicho nada. No nos ha dicho nada. Es que tiene inflamado las... Bueno, ella me dijo, las sencillas. Y le dijo a mi hija, se llama Alice. Le dijo, Alice, ¿no te duele? Dijo, no. Ahí quedó. Ahora le dijo, ¿sabes qué, papá? Me duele mucho. Ah, cabrón. Bueno, fuimos al odonto de pediatra. ¿Sabes cuánto me sacó nada más por poner las de esas muelas? Eso, tres mil trescientos pesos. ¿Por ponerle las muelas? No, por ponerle... ¿Cómo se llama esa madre? ¿Pero qué tenía? Eh, se le estaba saliendo pus porque tenía picada dos muelas. Dos muelas. Pero entonces, ¿era periodontitis? No, no recuerdo. Ay, mira. Porque la periodontitis es cuando se te inflaman las encías, no las muelas. No, tenía muelas. Las muelas, las tenía picadas. Se le estaba haciendo pus. Dijo, le voy a tener que hacer una... Ay, me dijo el nombre. Endoscopia. No me acuerdo. No, no, no mames. Esa no es... No, no, esa es otra cosa. Me dijo que le iban a poner... Me dijo que le iban a poner... Es que no lo están viendo ustedes, pues, güey, se me quedan diciendo... Ni me dime, pues, güey, yo no soy doctor ni menos dentista, cabrón. Dijo, son dos muelas. Cada muela... Se va a salir de mil ochocientos cincuenta. Son dos. ¿Cuántos son? Tres mil trescientos. Ah, no mames. Pues, valió madres porque, aparte, y si yo nosotros lo vamos a... Eso lo pagué. Tres mil trescientos para que le taparan las muelas y le hicieran... Aparte, tiene un problema y nosotros nos dimos la cuenta que le está saliendo el diente de... Ya al diente normal, porque se le quedaron los de lechita de enfrente. Le está saliendo un diente por arriba, como si le saliera así como la... Así... De, no sé cómo se llama esto. El cimado. Ajá, por fuera. Sí, sí, sí. Hijo. Y también tiene un nombre, eh. Hijo, ¿por qué le está saliendo por hacia arriba el diente? Lo que pasa es que... Alice me dijo, el nombre de mi hija, tiene una abertura de... Tiene un... Para salir los dientes de arriba, tiene una anchura de 12 milímetros. Sus dientes, sumando... Suponiendo que el otro que le va a crecer tiene la misma... La misma dimensión que el otro, son alrededor de 18 milímetros. Cuánto le falta, ¿no? Pues, son 5 milímetros. Por eso le van a salir... Le va a salir por arriba. Se le van a encimar y va a tener que hacer cirugía. Y así de verra. Ya, cuando dijiste cirugía de verra. Dije, no, olvida. Adiós, Xbox. Adiós. Güey, me iba a comprar una pantalla de 70 pulgadas. Adiós, pantalla. Adiós, pantalla. Adiós, chimenea. Güey. Hasta chimenea. A la verra. Sí, güey. Neta. Bueno, ya te lo estoy diciendo. Güey, entonces... O sea, este podcast se está presentando para... Se va a llamar Evidenciando el changuito. El ingeniero changuito, güey. O sea, para que vean que sí tiene varo el cabrón. Pero no le paga el canal. Ok, ok. No, cómo no. Yo te pago. Tú síguete. Entonces me quedé así de... Así... ¿Has visto la canción esa? ¿Cómo marchó? Ajá. El marcho te la pongo, pero... ¿Cómo se llama el güey este de las ligas? ¿Te acuerdas de que hubo un escándalo... De un funcionario que era un político que le habían sobornado que llegaba con un chingo de billetes? A varios, güey. Y hasta las ligas se las guardó. No mames, neta. Sí, sí hay un video por ahí. No me acuerdo el nombre de este güey. Ahorita lo buscamos si quieres. Y así estás tú, güey. Ahorita ya... Todo lo que te clavaste, cabrón, te lo estás olvidando. Neta, güey. O sea, independientemente de lo que... Porque yo dije, bueno, ya. Y me dijo mi esposa cuando decía, oh, es que si quiero un ex-boss. ¿Y por qué no te lo compras? Y le dije, ya ves por qué no me lo he comprado. Obviamente yo prefiero mil millones de veces primero mi hija, ¿no? Que una... Obviamente. Hay prioridades. Obviamente hay prioridades. Pero ya cuando me dijo, tráigamela en un mes porque le mandó a hacer unas radiografías. A ver qué se le quede tratamiento. Las... La... 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 Pídate, me vas a sacar... Me vas a sacar del culo. Minumos siete mil ocho mil pesos. ¿Sí me entiendes? Obviamente, pues yo prefiero pagarle eso a mi hija. Porque no manches los dentistas. De hecho, cuando me saqué la muela el año pasado, el dentista que vive en el frente de mi casa, que es bueno, pero es bien brusco. Tú sabes. Y si mi hija es payasa y es una niña, me voy a arriesgar. Ah, sí, sí. Sí, sí. Así estás evidenciado tú. Nada más que nos dejan a ver cómo se llama el video. Entonces, en mi mente precisamente... Vejarano. Era... Para que... Para que... Era vejarano. Vejarano, maligno. Tapillas vejarano, chenguito vejarano. Posiblemente. Posiblemente, sí. Entonces, mi Xbox se fue de mis sueños. Y a veces pienso, Draco, que el destino está en contra de mí, que yo tengo una nueva consola de videojuegos. Porque precisamente ese día que me dijiste tú, estaba dije, me la voy a comprar, me la voy a comprar. Voy a ir el fin de semana. Ah, no. Miento. Te iba a hablar, que me la pidieras por Amazon mejor. Porque los retails son unos pasados de longaniza y te subes mucho el precio. Sí, definitivamente. Yo, este... Pues no sé, o sea, a lo mejor está mal mi consejo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tú sabes cómo está tu economía, ¿no? Y como acabas de decir ahorita, este, cada quien tiene sus prioridades, ¿no? Sí, claro. Y desgraciadamente pasan cosas así. A mí me pasa algo, no es por tener varo, güey. No es por tener varo. Pero me pasa que luego tengo un proyecto, estoy juntando para comprarme algo. No sé, un celular de 3 mil pesos, porque no me alcanza para más. No creo, güey. Tú te vas de dos cifras, güey. Bueno, está bien. Mentira. Yo no tengo iPhone, güey. Yo no tengo iPhone. No necesariamente tienes de Star of iPhone. Hay otros teléfonos de gama media. Bueno, el más que oro es el iPhone. Sí, bueno. Están en 30 mil varos, güey. Dime otro celular de 30 mil varos. Bueno, los de gama alta de Samsung también están por ahí. Bueno, pues... Pero Samsung ofrece varias opciones. ¿Pero quién tiene Samsung? Ah, chale, eh. Quémate otra vez. Quémate. Ahí les va. Bueno. ¿Quieres que hablemos de marca? No, no, no. Sigueme diciéndolo. Yo tengo un Xiaomi. Ahí nomás se los pongo al costo. Para que no me venga quemado. Yo tengo un este... ¿Cómo se llama? Un Motorola. No. Ahí se me olvidó. A mí. A ver. Quémate. Quémate. Es un este... Un... Realme. Ah, un Redmi. ¿Redmi? Únete. Venga. Yo tengo esta carcasa porque me la regaló mi hija. Pero el Redmi seguramente lo de la empresa. No. El que me dio la empresa es un Samsung Galaxy. ¿Ves? O sea, hasta la pinche empresa te consiente, cabrón. No. A mí me hacen examen cada mes. Vale, a ver. Y a ti te lo hacen consciente. Bueno, me voy a trabajar a tu empresa. Pero bueno. Ok. ¿Y qué estaba yo? Me estabas diciendo que... Bueno, hay muchas prevedades y... Me pasa ese factor. Ese factor curioso. Fíjate. Quiero ahorrar. Y de repente me sale con que... ¿Qué está este gasto? Estás este otro gasto. Estás este aquí un gasto. ¿Tú tienes eso? Me ha pasado. Me ha pasado todo el tiempo. ¿Y sabes qué hago? O sea, y hay veces que me... No sé por qué me pasa. Pero yo soy muy decidido. Y me encabrono, güey. O sea, me encabrono porque no me ames. O sea, yo tenía este proyecto en mente. ¿Y por qué diablos se me echa a perder? ¿Sabes qué hago? O sea, chinga a su madre. Todo. Como que de coraje. O sea, por ejemplo, en tu caso. Yo si hubiera dicho. Me compro la conseja. Así. Así tal cual. O sea, sé que tengo un chingo de desgastos. Pero... Dices, güey. Todo me... Como dices tú. Yo aprendí a lo mejor. Es una mentalidad tonta mía. Llego un momento en que decía. Güey, me preocupo por pagar aquí. Pagarla allá. Pegarla a cuya. Y yo cuando. Es que estaba pensando exactamente eso mismo. Porque le dije. Si mi hija me vince. Ay, vamos a él. Dijo, no. Tú me dijiste que me compró a mi consola. Me la compré. Vamos a alimentarnos ciertas cosas. Pero es que fue mi hija que se le fue. Dije, no. Pues ahí ya no. Pero si me ha sido otra cosa. Yo creo que ya debería tener Xbox. Y de hecho me... Es que ya no estoy tomando en cuenta ya mi hija. Mi hija. Mi esposa que me dijera. Ay, no te compro. De hecho mi esposa me he dicho. Cómprate. De hecho ella me dijo que me comprarla. El tablero. Ah, tú. Pero dije, no. Dije, mejor mi Xbox Series. Pero el tablero es más barato, ¿no? Está como en dos, tres baros. No, está como en tres mil ochocientos. Pero que comparar. Pongo un poco más del doble. Un Xbox Series CC. Ni tan el doble. Bueno. No, ni tanto. Es muy buena. Ya está muy precio. Muy, muy, muy. Y dije, y voy a comprarme de madrazo a lo mejor un año de Game Pass. Pues no hay año de Game Pass. Ya no hay año más. Tú me dijiste. Pero iba a consultarlo contigo. Me dice, al otro día me dijo, sabes que le duele mucho a Lissé. Dice que ya le empezó a doler la sensación. Dice, ah, cabrón. Ya la llevamos hija de sus madres. Un. Fue cuando dije. Pero bueno, es una. Al final de cuentas, es una. ¿Cómo vamos a decir? Una situación que tenías que lidiar con ella tarde que temprano, ¿no? Sí. Porque había sido peor. Porque fíjate, me había dicho a la doctora, mira. Le sale pus, le hace infección. Le da calentura y agoté. La fiebre y ya. La calma. Como la calma. Aparte ya se había hecho cirugía y más caro. Ah, ya. No, de las molas picadas. Ahí sí también es. Este. ¿Cómo se puede decir? El tapón. Le pusieron su amalgama. Pero, ¿verdad? Ya le hicieron limpieza. Sí. Y otras malas. Muy fuerte. Pero. Lo del otro. No sé si ya lo hiciste. No. De hecho. La otra siguiente semana. Voy a hacerle las radiografías. Para ver cómo está. ¿Cómo se dice? Es que bueno. El día de la va a estar madre. Porque has de cuenta que le estás de cuenta. En lugar de crecerle así. Está creciendo acá, güey. Así. Ya va a salir. Entonces van a hacer. No le ha salido esta linda. ¿Por qué? Tiene una abertura. Tiene una abertura de. Ella me dijo. 12 mililitros. ¿Mililitros? Mililitros. Oye. Milímetros. 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 Y sus dientes en conjunto. Suponiendo que el otro mide igual que uno. Porque nada más sale de uno. Son 17 milímetros. Otros faltan. Tiene cinco milímetros. Tiene cinco milímetros de espacio más de sus dientes. Ay, yo me estaba. Digo, hijo de su madre. Sí, está medio raro el asunto, ¿no? No sé. No sé. No somos dentistas. Ellos son los profesionales. Pero luego hay gente que abusa. Exactamente. Pero por ejemplo, tú cuando vas a un mecánico. Y te dices. No, güey. El árbol del leo. ¿Qué haces? Sí, sí, sí. Te comento rápidamente esa anécdota. A mí me pasó. Que cuando hice mi primer carro. Fíjate. Y un familiar. Más o menos. Tú conoces bien. Un familiar. Trabajaba. Trabajaba en eso. En un taller. Y me llevó, ¿no? Y me dijeron. No, güey. Esa es que. Una fallita. No me acuerdo. De la quemada de la bomba del agua. O del anticongelante. Y me dijeron. No, güey. Es que el motor, güey. Está brincando, güey. Esos son los soportes. Del motor. Dice. Y es que uno va fijo. Y el otro tiene como una suspensión. Dice. No, sí. Chinguito. Este. Y ya total que agarro. Y me dice. Hay que cambiarle todo el soporte. Pero hay que levantar el motor. Y ya sabes que cuando es levantar el motor, güey. Es una lana. Y yo me quedé verga. Pues total. Que contacté a un amigo. Y fíjate. Pero es una anécdota cabrona. Y sí. Aprendes con el gasto. Dije. No, no se lo voy a llevar a este güey. Voy con un amigo. Le digo. Oye, recomiendo a mi mecánico. Que la chingada. Dije. Yo dije. No lo voy a reparar ahorita. Y lo llevo con. Este amigo me lleva con otro mecánico. Y este. Y me dice. Pero sí me dijo. Tú compras las piezas. Porque este güey. Donde te. Pero ahí también ya. Ya sabes que hay mal pedo. ¿No? O sea. Yo también tonto. Y novato. Me dice. Pero tú compras las piezas. Porque es donde este güey te chinga. O sea. Si la pieza te cuesta 50 pesos. Por decir un precio. Este güey te va. Te la va a cobrar en 120, 130. Es su ganancia. Entonces. Siempre lleve las piezas. Y sí güey. Y sabes que es la verificación. Ni siquiera el pedo del motor. ¿No? No sé. Si se dan cuenta. Alguien más que me diga. No. Sí güey. Camilo. Sí lo voy a hacer. Y. Total. Que. Que me hace la verificación. Güey. Y me cobró casi 2 mil pesos. La verga. No. Pues ahí está acá. La verificación. La afinación. Perdón. La afinación. La afinación. Y. Ya llegué con mi cuate. Que me lo había recomendado. Oye güey. Me cobró tanto. Ah. Pero también me empezó el chamaquiere. Fue cuando dije. Qué pedo. No. Es que tu motor es más caro. ¿Por qué? Porque me dijo. No. Pues la afinación está como en 800 pesos. Güey. 700. Entonces no es tan cara. Neta. Sí. Ya fuimos. Que ya cuando me. Se va a ese güey. Me deja. Ya cuando les llevo a pagar. Me digo. ¿Cuánto es? Y me dicen. Es este. No. Es que tu motor. Tiene. Es el motor de lado. Están así los. 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 Están arriba de los pistones. Las. Bujías. Las bujías. Se me fue tramada. Por ahí. Están de lado. Y cuesta más pedo que la chingada. No. Pues son. 1800. 1900. Y yo. Verga güey. Pues el doble. ¿No? Y ya con relación con mi cuenta. Y digo. Oye güey. Pues no que 800 varos. Ese güey me cobró tanto. Ese hijo de su puta mal. Ya no lo lleves con ese güey. Ese ya no lo lleves. Ya no lo lleves. Y ya mejor buscate otro mecánico. Y si. Y por ahí mismo. Donde conocí ese mecánico. Me recomendaron otro mecánico. Un cuate que creo que si más o menos conoces el Pokémon. Ah. Maruco. No. Vamos con. Le decimos el Mike. Le decimos con el Mike. Y si. Me decimos. No. Muy bueno. Y la chingada. Y si. Y ya vamos. Ah. O sea. Otro ambiente güey. Ah. Pero antes de eso. También se lo llevo a otro mecánico. Que bien pinche encajoso güey. O sea. Hasta para llevarlo a la verificación. Encajoso. Yo manejo güey. Y ese güey era acá güey. Te encuentras acá hijo de la chingada. Este. Que vas aprendiendo. Aprendes por. Bueno. A mí me tocó aprender por las malas. Ya sea que caí con ese mecánico. Para no hacerles el cuento tan largo. Hasta los tragos me invitaba. Acabo. Tome. Vamos a echarnos una. Imagínate encontrarte un mecánico así güey. Y era de. Y las piezas. No te vayas. Porque yo le decía. Te dejo la lana para las piezas. Por ejemplo. Una afinación. Ya sabes. Las bujías. Los filtros. El aceite. Me dice. No te vayas güey. Me agarraba el celular. Pum pum. California. O Anabelio. La. La que sea. Este. Las piezas de afinación. El. El kit de. Piezas de afinación. De tal modelo. De tal carro. Pum pum pum. Te cuestan tanto. Vale pues. Gracias. No güey. La estaba. La estaba dando muy cara güey. Déjame llamar a la California. Pues déjame llamar a la auto. Son locos. Salen más duro. Y me. Hasta me buscaba por teléfono. Donde estaban más baratas las piezas. Pues para que te aparte un mecánico así güey. Está. Está chido. Sí. No. Y aprendes ¿no? No. Aprendes y aparte. Mira bueno. Regresando al tema del. De la odontopediatra. Le digo. O sea que quiere decir que tú ya no lo superas. No. Yo sé que su chamba. También tiene que ver. Yo no sé si sea cierto o no. Fíjate. Voy a ponerte un ejemplo. Yo por qué le llamo a odontopediatra. Porque es solamente un dentista para niños. Yo mi hija. Su tema. Su talo de aquí. Le dices la boca güey. Cuando yo la llevo a la pediatra güey. A la cara no le gusta güey. No mames. Le ha regañado a mi esposa. Se la ha chingado. Porque le da mucho asco güey. Que le metan las cosas en la boca güey. Un ejemplo. No me imagino que se vomite. Entonces un dentista normal güey. Es impensable. Aparte que es muy tosco. Yo he visto. Digo a lo mejor cualquier odontopediatra. Pero yo he visto así. Como ella la hace. Para que mi hija se deje. Le pone. Pendejadas. Pendejadas güey. Y hasta le. Distractores. Distractores. Sabe cómo tratarla. Sabe cómo hacerla. Y se deja hacerla sin pedos. Por eso güey. Obviamente yo no soy. Yo no soy alguien que conozca. Yo me dejo ver. O sea yo no soy. Yo no. Yo no soy. No conozco nada del. De la boca. Del tema. Cuando la llevé la primera vez. Con esa odontopediatra. Fíjate. Ella me dijo. También de unas. Muestra pica. Mejor no. Esto queda en. Este tratamiento. Queda en siete sesiones. Pero posiblemente con ella. Al tercera. Quede. No pague tanto. Pues que crees. En cuánto quedó. En las siete sesiones. Y el hija. Me sacó del culo. Siete mil pesos. Tratamiento. No le digo. Mi esposa. Posiblemente. No lo hubiera. No lo hubiera necesitado. Pero yo como sé. Y ya te la había. Ya no lo había metido. Y me dijo. No es que esto. Esto es lo otro. Y le puede ser esto. Esto es esto. Pague siete mil pesos. Es que al final de cuentas. También hay que entender eso. Los dientes. Ah. Pero espérame. Antes de eso. Antes de eso. En el inter. Yo ya la había dado con una dentista. Normal. Cuando la. Y sí. Y le dolía. Le dijo. Ay. Es que me duele aquí. Está llorando. Y ya ves. Cómo son los niños. Cuando la llevamos con ella. Y me dijo. No. Es que mira. Y nos sacó una madre. Que le había dejado. La anterior dentista. Se le estaba pudriendo en el diente. Y dijo. Esto no se le. Esto ya no se lo debe de dejar así. ¿Por qué? Porque. Son materiales que. En adultos. Queda. Pero no hay niños. Los cabos. Oh. Sí. Porque va creciendo su diente. Exactamente. Mi hijo. Mira. Y nos lo enseñó. Mira. Esta madre le estaba provocando. Dolor. Infección. Dolor. Pus. Exactamente. Yo se lo dejo. Si esa madre se hubiera quedado. Y ha empezado a decir. Esto. 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 ¿Qué hago? Es que. Y sí. Yo también. O sea. Yo. Yo. En mi cuenta personal. Yo también sufrí mucho con el dentista. Así que sí. Este. Conoce mucho pendejo. En ese aspecto. Está mucha gente de que. Me hicieron una vez. Me hicieron hasta comer. Comerocote. Creo que se llama el árbol. Imagínate. Y esa madre huele. Huele. Y sabe de la chingada. Güey. Es este. Madera de árbol. Es un árbol. Así se llama el árbol. Locote. Imagínate masticarlo. Güey. Que porque según este. Tenía las raíces pequeñas. Enanas. Me llamo. Me llamo. Me llamo. Tengo. Tuflo de raíces enanos. Y entonces. Este. Pues cualquier madrazo. Se me tumbaban los dientes. No mames. Entonces. Según el locote. Hacía que el hueso. Que está dentro de la raíz. Te amas. Hice el. La raíz del diente. Y no se caiga. Entonces. Eso fue lo que. Lo que hice. Güey. Este. Batallarlo un chingo. Güey. Hasta que igual. Conoces a un dentista. Y con eso te arrifas. Y ya. Pero bueno. Que te parece. Si ya nos vamos. Ya platicamos un buen rato. Y. Pues bueno. Estas fueron las experiencias del. Del. Millonario. Ni madres. Magnate. Magnate ingeniero changuito. De dónde va a ser el magnate. Ingeniero changuito. Fíjate que. Me agradó porque este es un. Soy nuevo en esto. Y me agradó el. El formato. Nos faltan más desmadres. Nos faltan más desmadres. Mentadas de madre. Aquí sí puedes mentar madres y todo. Pero podemos hacerlo en otro. No podemos hacerlo en otro. Claro que está. Y esa es la temática que tenemos que poder ir. Y yo con. Y me agradó. Estar por primera vez en este formato. Porque no me había tocado. No me había tocado. No me ha tocado. Pero me latió. Pero pues vámonos. Vámonos mi querido changuito. Porque la casa pierde. Y usted ya empieza a tirar todo. Se pone. Empiezo a dejar todo. Y quiero dejar todo. Malvibroso. Empieza. Ya tiró el vino. Tiró el refresco. Este. Ya está a punto de tirar otra cosa. Y. Exactamente. Pues vámonos. Vámonos. Bye bye. Chavos. Vámonos de aquí. Una vez más hicimos un gran espectáculo el día de hoy. Rompiendo récords. Pero aún sin paga del ingeniero changuito. Nos vemos hasta la próxima.